La cámara Aquí está un primer apóstol Fue hermano para la gloria de Dios Jesús Hermano tal vez hermano que en la noche Yo oíra una voz a unir Hermano yo oíra al Señor que le decía ¿Qué es eso? ¿O soy yo? Bendito Dios Yo me estaba redacturiendo Estaba hermano exhortando Dios Yo no podía Para eso La voz de Dios hermano viene A su reta al día Esto es el tiempo Uy, checa la cámara Esca No No, voy a checa la cámara